Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Creo que es el vídeo que más temprano estoy grabando en estos cerca de dos años que estoy con el canal. Fijaos, son las 8 y 43 minutos. Esto es porque luego me voy... Tengo como un curso sobre el modernismo en Alcoy y hay como una visita a las 10 de la mañana, un sábado, sí. Pero bueno, seguro que va a estar genial, pero bueno, también... Y luego por la tarde estaré corrigiendo exámenes. En fin, odio ser profesor cuando hay que corregir exámenes. Pero bueno, tiene su lado positivo. En fin, a ver, hoy no estoy muy despejado, o sea que hoy seguramente ha sido un auténtico desastre. Pero bueno, vamos a ver. Estoy ya nervioso porque he visto sin querer el Wordle y tengo dudas. O sea, no sé exactamente por dónde van a ir los tiros y tal. A ver. Vamos a poner... Creo que podría ser... Mira, me lo voy a jugar, ¿vale? Ayer fue Alemania, entonces vamos a cambiar de continente. Va a ser Suriname. Suriname. Este país tan chulo. Suriname. Venga, va. ¿Eh? Sí, hombre. Suriname. Vale, o sea, no. No está en Suriname. Por tanto, nos vamos a ir, por ejemplo, a Túnez. Bueno. Un poquito mejor. Vamos a ver Serbia. No. Peor todavía, ¿no? Parece. Igual. A ver. Ejemplo. Camerón. Bueno. ¡Ah! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Gracias a esto acabo de descubrir el Wordle. ¿Vale? No sé si esto se hace trampa, pero... Me hubiese costado, ¿eh? Pero yo creo que lo... Sí, sí. En fin, ya. Ya está. Ya sé cuál es el... Fijaos. Incluso vamos a hacerlo ya directo. Ha sido al verlo. He visto esto y he dicho... ¡Buah! ¿Esto qué será? Iba a poner, en primer lugar, iba a poner Laos o alguna de estos. Pero sí que es verdad que... Que Camerón tiene también como una forma así un poco peculiar. Pero bueno. En fin, esto... Me compensa de lo de ayer. Lo de Diego García. Pues ya está. Arreglao. Gracias. Gracias al Globler. Y ahora, pues... Pues, 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 pues... Vamos a saltarnos uno. Vamos a poner Angola. A ver... Si está por la costa. Sí. Sí que está en la cola. En la esto. A ver... Lesoto. Tiene que ser Lesoto hoy. Seguro. No. Vale. Entonces... Zambia. Zambia. Es que Zambia ya salió. ¡Eh! Quitito parado. Está Zimbabue, que creo que ya salió. Uganda, podría ser. No, pero está por ahí. Tiene que ser este país de aquí, que ahora mismo no me acuerdo. Ah, eh... Ruanda, Burundi. 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 ¡No! Ah, pero ¿cuál es este, tío? ¿Quién hielo es? Que sí, que sí. Tanzania. Vale, 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 vale. Uf, menos mal. Bueno. Hola, Tanzanos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Nada, hoy a las doce... Bueno, además... Lo he hecho en doce aciertos. Bueno, hoy la verdad que... Bueno, no ha salido tan mal, sinceramente. O sea... No ha ido tan mal. Bueno, he empezado por Surinam. Vale. Esto mola, eh. No sé si lo habéis visto, que... Te pone todo el camino. Vale. Te pone... Bueno, no sé muy bien cómo se hace esto, porque... Surinam, Serbia, Tunisia... Pero luego he pasado a Camerún. Es decir que... No sé. Un poco raro esto. Ah, no, no. Es Surinam, Camerún... No, este no es el orden que... Que ha seguido. No sé cómo lo hacen. O porque esto ha sido de los últimos. Bueno, pues nada. Día así un poco raro, pero bueno, ya está. Y bueno, Camerún, pues nada. Se amole todo. Y bueno, hay un país... Con un clima ecuatorial. La capital... La capital... Yondé. Que encima estoy así como medio resfriado. Y estoy desayunando también, eh. Mejor que esta zona... Ey, aquí ya. Una zona que... Una zona en la que tienen conflictos... Con terroristas... Con islamistas. ¿Vale? Porque está a frontera con Nigeria y con Charles. La típica frontera que solamente la puedes encontrar en África... Y posiblemente también en Asia. Que dices... Pero esto... ¿Por qué ese churro, no? Hacia arriba. Y bueno, la capital es Yondé. Creo que se jugó la... Copa de África aquí. Camerún. Pero... Fijaos que las... Principales ciudades están en el sur, ¿no? En fin. Pasadlo bien, ¿vale? Hasta luego. Habla un aportador. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!